jaymel candelario bienvenido al equipo de los toros del este un equipo y la fanaticada que te estaban esperando no sumamente agradecido de verdad de estar aquí hoy en día con mi compañero con el calor de aquí de los toros del este sumamente bendecido y venimos a traer más bendiciones el alma del club house así lo dicen y yo creo que le vas a inyectar mucha de ese dinamismo al equipo bueno los muchachos están vienen de estar haciendo un buen trabajo si tú te pones a ver cómo comenzamos la temporada un poco un poco difícil pero los muchachos me han venido han venido fuerte han venido de verdad en realidad tomando la identidad de lo que nosotros somos campeones nosotros somos el real torolillo y estamos sumamente agradecidos de lo que estamos haciendo y vamos a seguir metiendo mano y ganando juego para meternos al round robin aparte de ayudar al equipo a poder llegar al round robin como acabas de mencionar y posiblemente competir por la corona vienes a trabajar algo en específico bueno venimos a trabajar todas las áreas no entiendes ya que fue una temporada de muchas altas y bajas pero sumamente agradecido por la oportunidad que los toros siempre me han dado aquí el apoyo y estamos aquí para siempre llevar ese granito de arena y hacer las cosas que sucedan un mensaje para la fanaticada de los toros del este mi familia usted sabe que ustedes son nuestra familia sin ustedes no podemos lograrlo y verdad que venimos a hacer el real torolillo así que el que no sea toro ya ustedes saben que somos de bendiciones yo les bendiga y y y y y y